Bueno, concejal Gustavo López, ¿cómo le va? Buen día. Fue uno de los participantes de la reunión de ayer del Comité de Crisis e hizo una propuesta bastante rígida, dura, si se quiere, para lo que se podría contemplar en lo que se contó después o se dijo después en la conferencia de prensa. ¿Usted proponía un cierre total, concejal? Hola, buenos días. La propuesta es, después de escuchar a los agentes de salud que están hace más de tres meses trabajando en esta pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, y escuchaba del cansancio con el que están trabajando a raíz de todo lo que está pasando, y viendo que la única alternativa de solución para erradicar este problema debe ser el aislamiento, viendo de las posibilidades y las oportunidades que se le dieron a todos los comercios de Reconquista, porque fui partícipe de varias reuniones que solicitaban en su momento poder abrir sus puertas. Bueno, así lo hicimos con un compromiso de parte de todos ellos, y el compromiso era que tenía que haber distanciamiento y que tenía que haber control. Uno, si recorre en vehículo a la noche o todos los días la ciudad de Reconquista, ve de la cantidad de gente que hay en absolutamente todos los locales, fundamentalmente gastronómicos de la ciudad de Reconquista, y vemos que no se está colaborando de la manera que deberían hacerlos para tratar de evitar que el virus se propague. Entonces, a raíz de lo que uno ve y de lo que viene viendo, obviamente la propuesta fue vamos a ver si guardándonos entre todos y cuidándonos entre todos podemos hacer que lo que está pasando, esto de la cantidad de contagios diarios que estamos teniendo, se reduzcan. Bueno, yo fui el que propuse volver un poco para atrás, cuidarnos entre todos y ver si dentro de unas dos semanas podíamos erradicar por lo menos la cantidad de contagios que estábamos teniendo. La propuesta, que yo lo escuché, su propuesta era un cierre total. Sí, yo decía que los bares que sigan trabajando de manera de delivery y que la gente no pueda concurrir, pero bueno, obviamente yo soy una de las personas que participó en las reuniones, entonces democráticos se consensúa entre todas las partes y la propuesta que salió es de la reducción horaria en los comercios gastronómicos, la reducción del porcentaje de personas en los gimnasios, que bueno, que vamos a ver qué es lo que resulta de esto. Esto es muy personal, para mí es insignificante la solución que se quiere tomar. ¿Es poco entonces? Para mí es poco, esperemos que, a ver, si la gente hace lo que tiene que hacer, si se cuida, si usan el barbijo, si usan la cola en gel, si los comedores y los bares respetan lo que tienen que respetar trabajando al 50% y hay distanciamiento, podemos lograrlo, pero vemos que la gente no está colaborando y es lo que a uno le preocupa. Esperemos que la gente tome conciencia de que en Reconquita ya tenemos tres fallecidos respecto a este tema y que nos empecemos a cuidar. Y está bueno que trabajen y que puedan resolver los problemas que se les presentan todos los meses a las personas y a los propietarios, dueños. Fundamentalmente yo hablo de los locales gastronómicos, de la cantidad de gente que se acumula y se aumenta. Usted, consejal, la propuesta era cerrar solamente lo que sea gastronomía, no las tiendas, no la ferretería, no la farmacia, usted... Donde hay amontoñamiento de personas, donde se juntan mucha gente y que no hay control. Eso es lo que yo veo con preocupación. Vuelvo a repetir, esperemos que todos tomemos conciencia de esto y que entendamos de que esta es una situación complicada, que se agravó en la ciudad de Reconquita, que ya murió gente en la ciudad de Reconquita y que seamos responsables y que nos cuidemos entre todos.